La pandemia del COVID-19 ha dejado muy en claro que son muchas las mujeres que sufren de violencia doméstica y sexual por parte de sus compañeros permanentes. Según la Luz Oric, muchas mujeres al tener que trabajar desde casa han tenido que convivir más tiempo con sus agresores. Es así que hacen un llamado para que las personas recurran ayuda profesional para poder denunciar a su abusador. Bueno, las estadísticas aquí en Estados Unidos de la gente que ha sufrido abuso sexual en la comunidad hispana es de una de cada tres mujeres sufre por abuso sexual de algún tipo de agresión sexual en sus vidas.